La ex candidata presidencial y lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori no cuenta oficialmente con bienes a su nombre, ya que transferió la herencia de su madre a sus hijas menores ante la posibilidad de un embargo, según un informe publicado este viernes por Hildebrande Sustresi, la política que ha sido sujetada a prisión preventiva en dos oportunidades, por acusaciones de lavado de activos, se enfrenta actualmente a un pedido de la Procuraduría que exige una reparación civil de 151 millones de soles. Sin embargo, su estrategia parece ser dejar sin opciones al Estado en caso de que el Poder Judicial decida a ir en su contra. Según registros de la SUNARP, citados por el semanario, la única propiedad a su nombre es una camioneta Subaru Forester comprada en el año 2017 por 35.000 dólares. A pesar de estar embargada por disposición del juez Víctor Zúñiga, Keiko ha conservado la posesión del vehículo, ya que es el único de la familia. En el ámbito empresarial, la dirigente tiene participaciones en tres empresas y una asociación. De ellas están activas fuerza popular, cuya participación no puede ser objeto de embargo, Ikiara 29 IRL, una empresa creada para operar el negocio de su hija influencer con un capital social de mil soles. Por otro lado, Fujimori y Mark Vito, su exesposo, no han establecido un patrimonio familiar en conjunto. Sus hijas son menores, por lo tanto, cualquier disposición sobre su patrimonio requiere del consentimiento de su tutor legal, que puede ser su madre o su padre. A finales del 2021, Susana Iguchi, madre de la política, falleció sin dejar testamento, lo que llevó a sus hijos a iniciar un proceso de sucesión intestada debido a su considerable patrimonio. Registros públicos indican que Iguchi contaba con hasta 34 inmuebles y 22 vehículos a su nombre, aunque en los últimos 15 años de su vida vendía la mayoría de sus activos. El patrimonio heredado se compone de cuatro inmuebles, una camioneta y tres motocicletas. Estos bienes, valorados en más de 4 millones de dólares, incluyen una destacada casa en el distrito limeño de San Borja, donde Keiko y sus hijas residen actualmente. Dado que la herencia es indivisa, es necesario que los hermanos lleguen a un acuerdo sobre cómo distribuir estos activos. En febrero del 2023, de acuerdo con el semanario, los hermanos Fujimori y Guchi formalizaron el proceso de sucesión intestada ante una notaría. Hiro y Kenji Fujimori se inscribieron como herederos, en tanto que Keiko y Sachi optaron por ceder su parte de la herencia a favor de sus hijos. El Poder Judicial programó para el próximo 1 de julio el inicio del juicio oral contra Fujimori, y otros 45 imputados por lavado de activos. La acusación la vincula con aportes millonarios de empresas, entre ellas Odebrecht, para financiar sus campañas del 2011 y 2016. Estos fondos habrían sido justificados mediante la organización de cócteles y donaciones ficticias, en lo que se conoce como el caso cócteles. El fiscal José Domingo Pérez solicita 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori y la disolución de su partido Fuerza Popular al alegar la existencia de una organización criminal. La organización es de las más grandes en el Congreso y lidera la oposición al actual gobierno. La preparación del juicio incluye la citación de 1.031 testigos, incluidos los ex directivos de Odebrecht. ¿Y tú qué opinas sobre Keiko Fujimori, la cual glinda su patrimonio al transferir su herencia a sus hijas para evitar un posible embargo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!